Música Te portas muy bien, eh Aunque estás un poco loca Pero te portas muy bien, eh Eh, no me chupes, eh Eh No me chupes, no me chupes A mí, muchas tardes Me gusta coger y A ver, yo tengo otra oficina, eh O sea, no siempre estoy en la furgo, ni vivo en la furgo La furgo es para Momentos especiales O que me da la gana Como, al igual la gente que se va al cine Pues yo cojo la furgo y me voy a ver Una puesta de sol, con el ordenador Diseño y, no sé, me siento súper a gusto O incluso tumbado en la cama Escuchando música Si alguien se lo pregunta No fumo porros Así que, ya Puedes quitar esa etiqueta Porque ya veo Oh, si se va ahí a hacerse unas petas Eh, viendo la puesta de sol Que no lo veo mal, eh Para nada Pero no, no me gusta a mí Otra ventaja de De esto De De poder moverte donde quieras Con la oficina Es que ahora mismo Tengo una playa Hiperpariadisiaca Ahí detrás Y si quiero Voy a la playa Me pego un baño Y Y vuelvo Al despacho Vuelvo a trabajar Entonces No sé Tiene una cantidad De ventajas Para mí Porque Al final No es Cuánto más tienes Sino Cuánto necesitas Y yo con esto Hay más que sobrado Sé que me tachan De pijo Eh, hippie Eh, no sé Cuántos Cuántos insultos he recibido Que yo no entiendo por qué Qué mal Qué mal le hago a la gente Es que no lo entiendo Que me da igual Eh, que me tachen De lo que quieran Bueno, hippie No me parece un insulto Pero no soy hippie O sea Es una etiqueta Que Que no Que no la merezco Entonces No sé Yo para mí No sé Creo que es la hostia Porque Te adaptas tu vehículo A tus necesidades Y ya está No Ni más hippie Ni menos hippie No sé Es Creo que Es bastante funcional Realmente no No se me ocurre Mucho más que explicar Más que enseñar Y Eh, eh ¿Dónde vas tú? He escuchado un ruido Me quego ¿Dónde vas tú, Isi? Aquí no te vayas, eh ¿Dónde vas tú? Mira, Isi Ay, qué perro Más maligno ¿Qué te pasa, Isi? Es que cuando ve un barco En el agua Pues Quiere ir ahí A salvarlo O a ladrarle O algo Entonces Tengo que tener una tensión Todo el rato ¿Eh? Tú no te vas, eh Mi Mi escritorio Es bastante minimalista Este objetivo Lo tengo aquí preparado Para cuando no estoy grabando Pues me gusta hacer fotos A barcos que pasan O O chafardear un poco Los barcos que pasan Y este Es el programa Con el que He diseñado La furgo Por dentro Que bueno No lo uso Para hacer furgos La furgo Es mucho más simple Entonces Mira Aquí Así Empezó Lo de la furgo Que este módulo Se Bueno Se pliega Y tal Que es el de ahora Y El próximo Por eso ya Por eso no he presentado Aún Planos Ni hecho ningún Videolog De planos Porque vendrá Este La cama 2 V2 Que es esta Que es lo mismo Pero con un sistema De bisagras Bueno De bisagras Perdona De pletinas Que sujeta todo esto Y te permite Hacer así Y hasta aquí Y ganas Unos 30 centímetros más Lo cual ya puedes Ya puedes dormir Con otra persona En la cama Y sin molestaros Y cuando no Vais a dormir Los dos Pues se cierra Y ya está Y es súper fácil Mira que tengo Mira que tengo Izzy Que quieres un poco De esto Es un pajarito Es un pajarito Izzy Eh Sit Muy bien He dicho sit Sit Bueno Túmbate Muy bien Eso me ha decidido Muy bien Izzy Vuelta Vuelta Muy bien Muy bien Izzy Izzy Ahora Muy bien Izzy Uy que bueno No había nada Lo siento Te he engañado Era para el vídeo Ahora te daré Un premio El tema queda así Aquí tengo la mochila Que la uso Para guardar cosas Así Rápidas Como el ordenador La cámara Y cosas de Que voy a tener que sacar rápido Y Y bueno Cosas de Acceso rápido Básicamente Y aquí Abajo Me cabe perfectamente La tabla de surf Porque Ayer fui a hacer Surf A caballería En menorca En menorca Una toalla Una toalla Y Aquí Nos aprecia casi Pero Esto Es un cubo Para El bañador mojado Y Todo lo que es Ropa húmeda Que en ese momento No puedo dejar fuera Pues lo dejo ahí Y no sé Debajo de la cama Queda todo súper organizado El skate La alfombra Y ahí Tengo una silla Aplegable Y la mancha Para hinchar las ruedas De la moto Toda la bici ¿Qué te pasa? Ahí sí Este es el atardecer Que en menorca Y bueno Esto era Un video Lo corto De De cómo se puede estar En tu Oficina A furgo Viendo Atardeceres Como estos Entonces Bueno Yo creo que aquí Se acaba el video ya Si te ha gustado Dale like Comenta Y Abajo En la info Que nadie abre En la vida Están los instagrams Y Un poco de Info extra Así que Bueno Hasta el próximo Vuelo Chau 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 Gracias por ver el video.